Ahora desde Los Ángeles, Nani Cárdenas nos presenta una charla con... Tomás del Real, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Amigos, me encuentro desde Los Ángeles, California, y hoy tenemos el honor de estar con una chilena que está haciendo, bueno, un eco enorme más con su nuevo álbum, que ahorita nos va a contar, pero bueno, estamos con Tomás del Real. ¿Cómo estás? Hola, súper bien, muy feliz y gracias por estar acá. Tienes muchas buenas noticias porque acabas de lanzar tu nuevo single y aparte este nuevo álbum que es Bellaca del Año. Es un título que le puse un poco sin pensarlo mucho, me refiero como cuando un auto es del año o un celular es del año, a eso me refería yo con que yo soy la bellaca del año, de que este año la más bellaca soy yo. Es Tomás del Real. Exacto, así que si alguien quiere estar a la moda y on top, tiene que escucharme a mí. Cuéntanos también de esta producción que está sacando justamente hace unos días y que bueno, tuvo la colaboración de una persona que es muy influyente, que es DJ Blas. Sí. Que ha trabajado con Diplo, con muchas personalidades, Ivy Queen, ¿cómo te fue? No, súper bien, DJ Blas, un saludo a DJ Blas que pudo venir a trabajar conmigo en este disco. Nosotros armamos un poco este disco pensando en un, hicimos un bootcamp. Nos juntamos varios artistas, productores, entre ellos DJ Blas, pero también en mi disco hay otros productores nuevos o mexicanos, chilenos. Cabe destacar tu incorporación y tu firma con Nacional Records, que bueno, pasaste de lo underground ya a una disquera y que además por ahí tuvo que ver algo Ulises de Kinky que anda por aquí también. Exacto. Cuéntanos de esto. El padrino, el licenciado Lozano, anda por ahí, ahí está. Sí, bueno, como tú dijiste, pasé de ser una artista del underground y es como un orgullo también de que el género se vaya expandiendo y vaya abarcando cosas más diferentes y que no todo el reggaetón y el perreo viene de Centroamérica, sino que ha influenciado generaciones como la mía que hoy día estamos haciendo esta música porque fue con lo que crecimos. Y si tienen la vocación de entretener, de traer alegría a la gente y no discusiones, creo que eso es un buen artista. Creo que nunca van a parar la voz del pueblo y lo que le gusta al pueblo. Amigos, yo soy Nani Cárdenas, nos vemos hasta la próxima. ¿Por qué está? Sin lugar a dudas, Tomás del Real está agarrando su camino porque todavía no es tan famosa y creo que el género urbano ha sido como muy tomado por hombres. No hay muchas mujeres que estén agarrando fuerza quitando, por ejemplo, a Ivy Queen, que es la reina, la creadora del reggaetón. Bueno, teníamos también a Anita, que tú la entrevistaste, la brasileña. Anita es más popera, latinoza. Pero es urbano. Sí, y pensando en alguien que es chilena, igual que ella en Mon Laferte, que igual no es como ese género, pero de repente se mete un poco en la onda popular. Sí, pero yo creo que así, con este toque tan rebelde y tan descarado, nadie como Tomás del Real, si no la conocen, deberían irle a poner una orejita porque es muy interesante.